En el 2018, el Listeco decidió formar parte del proyecto llamado Mi Colegio Limpio, desarrollado por parte de la AAA con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Hacer un buen manejo y uso de los residuos sólidos es la intención que tiene este proyecto. Yeni Farsiado, una de las funcionarias de la AAA, apadrina a la institución en este proceso. El propósito de Mi Colegio Limpio en la institución es identificar las problemáticas que tenemos como comunidad y trabajar en un proyecto que permita disminuir el impacto de esa situación. Además, concientizar a la comunidad del problema que estamos presentando para que todos trabajemos en conjunto en la solución de esto. Comprometer a más personas con el cuidado del medio ambiente es objetivo primordial del programa y para esto, toda la comunidad educativa ha de enfrentar con tres retos. Uno, corre la voz. Dos, limpia tu parque. Tres, una buena acción por tu escobita. Este es un compromiso de todos, estudiantes, docentes, funcionarios y directivas. Estamos seguros de que Listeco estará a la altura y contribuirá con la meta de tener un ambiente más sano y limpio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para recibir las notificaciones. No olvides darle like y compartir.